bienvenido estamos en vivo yo creo que si se escucha probando probando testing 1 2 3 hoy le subí la ganancia para que se oiga bien la gente no se me queje lo único que no puedo hacer esto no puedo acercar saludos mi gente hoy sí hoy sí que tenemos un gran gran programa estoy comiendo unas galletitas aquí un queso porque mi esposa me preparó esto porque tenemos gente tenemos como 10 personas que vienen porque hoy es el 4 de julio hoy es el día de la independencia estadounidense manchego buen queso manchego que el otón soy verdad mi gente ustedes no van a creer el show de hoy esto sí que va a estar increíble así que vayan llegando vayan llegando denle like alguna pregunta tenemos cosas hoy sí tenemos cosas cosas increíbles tenemos un vinito también aquí viñalba malbec argentino reserva es que estaba cocinando y me dio hambre tocar canciones relacionadas al 4 de julio javier tanto tiempo javier se fue la gente me vieron comer y se fueron mi gente les voy a enseñar unas cosas nuevas que compré pero de verdad les digo que como dicen por ahí se van a caer de culo cuando vean las cosas que tengo hoy para enseñarle quesito queso manchego se llama la educación verdad feliz día del 4 de julio para aquellos que lo celebran voy a tener un barbecue aquí vamos a tener invitados amigos un compañero del mes un chelista jerry así que desgraciadamente jordi no va a haber hoy transmisión en mono jordi aquí tengo un roquefort un gruyere qué pasa aquí aquí hay demasiada luz ahí está un brie y un manchego ya me lo comí el manchego queso canario no hay que probarlo vamos a probarlo estoy esperando que llegue a más gente pero nada ustedes están aquí así que vamos a comenzar porque no tengo mucho tiempo pero tengo mucho tenemos mucho ok los que no pueden estar aquí que lo vean en diferido mi gente les voy a hablar de una cosa muy importante el primer disco que les voy a enseñar de aquí dexter sabe lo que estoy hablando porque dexter me ayudó a grabarlo y tengo muy buenas noticias este disco tecnic audio inspection obviamente dice 80 así que es un disco viejo es difícil de conseguir pero lo consigues en discos y te garantizo que después de que hagamos lo que vamos a hacer con esto no vas a querer comprar es una de las mejores grabaciones que yo he escuchado en mi vida obviamente es un disco que hacía tecnic para en sus showrooms demostrar con sus bocinas grandes se acuerdan de esa bocina face linear que eran unos cajones encima de otros cajones como la sb8000 que eran los topos de line una bocinota tecnic con bueno pues ellos usaban esto entonces lo más increíble es que ellos esto ellos comisionaron a un compositor que se llama koichi sugiyama y él ha hecho películas de japonesas de dragones y todo tipo de películas saludos miguel miguel quédate que vamos a hacer un experimento bien chévere pues este disco fue el primer lado fue comisionado para un compositor japonés conocido ha hecho música de películas y él hizo una pieza que se llama disco check disco check porque está basado en temas de la música de la época disco pero es una composición bien compleja y muy interesante tiene una introducción y tiene un tema como un leitmotiv como las óperas de Wagner y ese tema va desarrollando con distinta instrumentación en la orquesta para que tú puedas identificar los instrumentos que están tocando en el disco y aquí está lo importante ¿verdad Miguel? que si tú aprendes a definir a escuchar los instrumentos de la orquesta pues tú eres el mejor instrumento de medir ahora si tú escuchas Nirvana y Boston que yo también los escucho para probar un equipo de música en un medio electrónico pues no vas a saber pero si tú aprendes a escuchar los instrumentos de la orquesta y a definir cómo suena el xilófono cómo suena el bombo cómo suena el pícolo entonces eso te ayuda a ti a decidir y ¿saben qué? lo más increíble es que yo grabé esto y lo tengo en un needle drop y lo vamos a escuchar ahora ustedes y yo y yo les voy a ayudar a definirlo a escucharlo yo voy a parar y vamos a analizar la pieza ¿ok? ¿qué les parece? y mejores noticias todavía es que hasta ahora no me lo han desmonetizado lo tengo en mi canal de needle drums lo pueden ir a ver después porque yo lo voy a interrumpir para ir hablando de las secciones pero después cuando quieran lo pueden ir a escuchar les recomiendo que usen buenos audífonos saludo Fabián que usen buenos audífonos o que los pongan en un buen sistema porque este disco la grabación es increíble para morirse así que pónganse sus buenos audífonos su Sennheiser o su Orfeus o su Focal y vamos a escuchar esto juntos claro por supuesto a través de YouTube el sistema más increíble que hay audiófilos para escuchar música además de que esto te va a sonar como tu Sennheiser cuando lo escuches pero vamos a ver comenzamos ok yo busco los míos mis Fostex ok yo voy a estar comentando vamos a ver si hago esto bien y no la frego share share screen share audio ok lo primero que vamos a escuchar va a ser la introducción con platillos los que usan fingers and mouse que son los platillos de los dedos ¿verdad? y dos sets de tambores y después de eso comienza el tema que hace pam 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 para para pam y ese tema se difunde a través de la pieza se va a estar escondido de varias maneras y eso lo vas a poder escuchar a través de varios instrumentos ok bueno vamos a empezar me dicen si se escucha esta es la Sumico Amethyst batería bajo eléctrico ok ahí están dos saxofones y una pandereta escucha la definición del saxofón aunque suena un poquito lejos uno de los saxofones está tocando melodía y el otro está tocando la armonía para acompañarlo escucha como los colores se van acumulando poco a poco la instrumentación ahora empiezan las cuerdas a acompañar también este es el piano el piano es un instrumento más difícil de reproducir no sé por qué si está interrumpiendo el piano las notas bajan el piano es un instrumento de profundidad por ahí viene un golpe de grande de fuerte timpani es el momos timpani con arpa y silofu también el hi-hat platillo de 20 jugadas que es el más grande que existe S harán un solo de flauta escucha el hi-hat platillo bajo eléctrico como se oye el snare las cuerdas tengo que comentar perdón que pare pero para mí la flauta es uno de los instrumentos más difíciles de reproducir casi nunca me gusta escuchar la flauta en audio porque no me suena real guitarra con clave aquí hay un diálogo entre el contrabajo con arco y un salsafón barítono piano clave para barrir las congas piscicato un duelo entre bajo eléctrico y acústico bajo acústico escucha el hi-hat tiene claridad piscicato que ya no las notas piscicato a la izquierda estos son unos Thumbs unos Thumbs melódicos por ahí viene tu favorito un solo de batería escucha como suenan tambor izquierdo tambor derecho redoblante con la batería waka waka no olviden darle like me gusta me gusta gracias Miguel hay que saber utilizar estos instrumentos como usan estos colores ademas de las notas que no están tanto acá bien el color de los distintos platillos se que estoy interrumpiendo pero esto lo puedes escuchar después ok yo lo pongo en la descripción en mi otro canal ok aquí tenemos como una balada en guitarra eléctrica en guitarra eléctrica y 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 escucha los armónicos aquí los cuatro instrumentos de cuerdas están tocando un armónico ok esto que estás escuchando es un efecto que hacen los instrumentos de cuerdas cuando le dan a la cuerda con la parte de madera del arco se llama por leño con el leño se usa mucho en las películas de terror o de suspenso pero es una técnica pues viejísima que se llama el coleño y esta flauta que escucha si te has dado cuenta toca nota más baja porque la otra que escuchamos al principio porque es una flauta alto o sea es una flauta mucho más grande de hecho es como el cone inglés que yo toco está en ese rango alto queriendo decir que no es soprano ni es bajo vamos a ver el tema original Ahí está, el cirófono, el palín, abajo, cómo suena ese bombo, ¿verdad? ¿Quién dice que no necesitas un bumper para la música clásica? ¿Cómo suena ese bombo? Se me pagan los pelos. ¿Alpa? Ahora la alpa trae la coda, trae un epílogo. Es bonito. Aquí lo importante es la transparencia. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Ahí nada más. Y miren, ahora van a ver cómo se activa el dispositivo que compré audio técnica para proteger la aguja. Muy bien. Ok, mi gente. Muchísimas gracias. No sé si... Estoy seguro que no se aburrieron. Estoy seguro que les gustó que se le pararon los pelos igual que a mí. Y van a poder ir a verlo cualquier momento que quieran. Y no solo eso. Hasta ahora no me lo han desmonetizado, desmagnetizado, como dice Dexter. Y hablando de Dexter, Dexter fue el que procesó este archivo. Él lo arregló, le quitó los tics y los pops. No tenía muchos tics y pops, pero aún así yo lo grabé con mi Tascam de 3000 a 2448. Se lo envié a Dexter y Dexter lo limpió. Y entonces eso se lo enviamos a los patrones. Los patrones tienen ya el vinilizado. Pero... Ah, Coco les manda saludos. Pero este fue un needle drop que hice para ver exactamente, para probar a ver qué YouTube pensaba. Porque esto es importante en el futuro para hacer pruebas de bocina y de otros equipos. Puedo usar esto para probarlo y para que ustedes, ya ustedes conocen esta pieza. Ya entonces pueden más o menos... Yo sé que no funciona bien a través de YouTube. Pero bueno, es una aproximación. Y nos divertimos como quieran, mi gente. Ahora, esto no es todo. Por ahí vienen cosas mejores. Así que quédense y denle a me gusta, ¿ok? Ahora lo que viene, eso sí que no lo van a creer, ¿ok? Bueno, un quesito más en honor a Jordi. Jordi, ¿estás aquí? Gracias, Jorge. Mi gente, gracias por los superchats. Perdón que no he estado al tanto. Cuéntenme, ¿qué han hecho ustedes? Eh, busquen en Discogs. Este disco todavía lo consigue. Eh, no es barato, pero no es un Muffet de 200 dólares tampoco. Para mí está mejor grabado que muchos discos. Ok, ya no voy a comer más, perdón. Jordi, lo escuchaste a través del equipo. Wow. Ok. Espero que lo consigan. Bueno, de hecho, a propósito, el que me recomendó este disco fue Henk. Henk Country, que es uno de nuestros patrones. Y gracias a Henk. Y aquí llegaron las moscas. Tengo todas las ventanas abiertas porque es un día bien bonito. Ok, mi gente. Ayer oí cuatro discos de jazz. Esto, lo que les quiero hablar. Esto no lo van a creer. Esto no lo van a creer. Ay, como... Sigo sensacionalizando, pero... Ok, yo compré más discos de Stockfish. ¿Se acuerdan de Stockfish? La marca de discos que yo presenté. Tuve un video donde hablé de eso. Y mandé a buscar unos Compact Disc... Digo, unos Super Audio CD. Entonces... Estos son los Super Audio CDs que compré. Ellos tienen unos procesos muy especiales para hacer Super Audio CD. Ellos tienen sus propios tornos de Direct Metal Mastering. Es una compañía alemana para aquellos que no lo conozcan. Este es un muchacho que toca... No lo conozco, pero toca todos los nocturnos de Chopin. Direct Code Double Super Audio CD. Ellos graban también en su estudio. Tienen como un pequeño teatrillo que es como una cueva. Y hacen muchos conciertos. Generalmente, la especialidad de ellos es blues y cantautores con guitarra. Por ejemplo, Sara K. Que es mi favorita. La adoro. Este disco yo no lo conocía. Yo tengo los de Chesky. Tengo el que ustedes... Yo les enseñé que ustedes lo compraron. Algunos de ustedes. Donde ella canta en vivo con Chris Jones. Que hicieron una gira por Alemania. El BMW. Fue el auspiciador. Este. Muy buen disco. De Sara K. Híbrido. Entonces, también compré este. Estas cosas suenan tremendos. Suenan increíbles. Y eso que yo lo toco directo del Oppo. Porque para mí. Eh. Según yo entiendo. Los Super Audio CD. No necesitan tener una gran máquina. Porque tiene tanta información en el disco. Que la máquina no tiene que ser. Una cosa. Una guadilla. Una. Eh. Suena bien. Eh. Directo del. Del. Del Oppo. Eh. Yo podría sacarlo. Digital. A mi. Al IFI. Eh. Pro IDSD. Pero entonces no. Lo estaría escuchando. En PCM. Aunque el IDSD. Hace el Opsampling. A. A DSD. Pero nada. Suena muy bien. Ahora. Uy. Por poco. Esto sí que es importante. No virar el vino. Voy a ponerlo así. Esto es lo que les quiero enseñar. ¿Dónde está todo el mundo? Se van a perder de esto. Ah. Están ustedes. Y está Carlito. Ok. Gracias Carlos. Gracias a todos por estar aquí. Pero miren mi gente. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Voy a llorar. Ok. Stockfish. Stockfish me ha enviado algo. Justo con lo que me llegó. Este es el cuaderno. Este es el cuaderno. Este es el cuaderno. Se llama el DMM. Dot Plate. Ok. Si. El Opo por los R. Se llama memo. Y así suena brutal. Ok. Este es un disco de prueba. Y este disco. Le voy a enseñar el disco primero. Para entonces explicarle. Ok. Vienen también unos guantes. con el disco. Prepárense para esto. Prepárense para esto. No. 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 Ahí no pasó nada. Porque es de metal. Lo que sí es que no me puse los guantes. Qué desastre. Qué desastre. Y eso. Que yo me iba a divorciar de mi mujer. Porque ella lo tocó. Cuando lo vio dijo. Ah. Qué es eso. Y ahora yo. Pues ya no tengo causal. Para divorcio. Pero nada. No ha pasado nada. Pero escuchen como sonó. ¿Verdad? Cuando le di el golpe. Sonó metal. Ok. Me voy a poner los guantes. Y ahora lo vamos a ver. Lo que queda del disco. Yo lo pondría. Para que ustedes lo escuchen. Pero. Inmediatamente. Eh. YouTube. Me va a desmonetizar. Así que. No puedo. Pero. Trae unos. Trae unos tracks de Chris Jones. Eh. Uf. Ya. Ya lo limpie. Ahí está. Ok. Se pusieron mi nombre. Ese es el nombre del ingeniero. Y lo hicieron recientemente. En junio. Me doyó el estómago. Sí. No. Está bien. No pasó nada. No pasó nada. Y esta es la parte de atrás. O sea. Básicamente. Esto es como el master. Que. Que usan. Explíquenme ustedes. Que saben. Por ejemplo. Miguel Ronda. Estás aquí. Y Dexter. Esto sería el master que usa. Suena bien. Dice. Suena bien. Por Twitch. ¿Verdad? Lo podemos poner por Twitch. Ok. A ver cuándo lo hacemos. Bueno. Ya está. No le pasó nada. Está brilloso. Está perfecto. Si lo puse. Lo llegue a tocar. Hay gente que están preocupados. De que esto te va a gastar la aguja. Pero no. De hecho. Esto creo que genera menos fricción. Según la compañía. Y la durabilidad que tiene. Es la durabilidad normal de un disco. Pero yo no lo voy a tocar. Yo lo que voy a hacer. Es que lo voy a vinilizar. Dexter me va a ayudar. Es más. Dexter. Tú vas a venir aquí. Y lo vas a supervisar todo. Para que me ayudes a usar la grabadora también. Porque no estoy seguro. Si lo estoy usando. Lo. El nivel correcto. Lo vinilizamos. Se lo mandamos a los patreones. Y. También podemos hacer un needle drop. Qué tal. Estaría bueno el needle drop. Verdad. De esto. Pero estoy. Super agradecido. A Stockfish. Por enviarme esto. Mi gente. Es una gran compañía. Los discos de ellos. Todos suenan espectaculares. No son baratos. Pero tampoco son caros. Los precios están entre. 17 dólares. 40 dólares. Y todos suenan tremendo. Ahora. Ahora vienen las buenas noticias. Las malas noticias. Es que esto vale mucho dinero. Ok. Cualquier persona puede comprar esto. O sea. Esto es como un demo. Para que tú veas. Como ellos hacen los. Los masters. De direct metal. O sea. Esto fue hecho. En el torno de ellos. En el late de ellos. Ellos hicieron esto. Directamente. Y me lo enviaron. Con mi nombre. Verdad. Entonces. Yo lo que quiero. Es enmarcar esto. Para que yo lo voy a tocar. Otra vez. Ahí está. Trae aquí. Una cosa de teflon. Para. Ponerlo en su lugar. Guante. Buen detalle. Los guantes. Verdad. Para después que se te haya caído. Lo puedes usar para limpiarlo. Jordi. Estoy haciendo una paella. Pero la dejé. Dejé a mi esposa. Supervisándola. Así que no sé. Pero no es una paella. Es un arroz con pollo. Pero tiene chorizo. Y. Tiene. Pues pollo. Un par de cosas más. Ok. Entonces mi gente. Este es el cuaderno que trae. Donde te van explicando todo. Estos son los artistas que trae. Solamente trae. Eh. Cuatro. Cuatro. Cinco canciones. Eh. Entonces aquí te van explicando. Tienen la famosa. El preamplificador EMT. Que tiene. El que hace las bocinas. Él tiene este amplificador. Preamplificador EMT. Este es el hombre que hace lo. Que hizo el disco. Henrik Pauller. Este señor. Que parece. Se parece a uno de esos artistas de cine. Que hacen. Peliculas de. Jeje. Jeje. El malo y el bueno. Aquí está el disco. Ok. Dice. Por favor note que. El DMM. Dos plates. Has a delic. Tiene una. Superficie delicada. Igual que un disco de vinil. Jeje. Too late. No debes tocar. El cobre. Porque se puede descolorar. Ay ay ay. Ok. Entonces. No sé. Creo que lo graban a 45. Ahí está el EMT. Quiero que se den cuenta. Es para que se acuerden. Le voy a decir algo después. Que esa. Ese late. Esa. Ese torno. Tiene un brazo. Tiene un brazo. Y tiene un cartucho. Tiene un fono captor. Les voy a explicar. Ahora por qué. Ok. Aquí está la letra de las canciones. Este es el estudio de ellos. Que al propósito. A propósito. Tiene un Astanoi. Pero ellos trabajan mucho con BW. El disco de. De Sarah Kaye. Fue. Asociado con BW. Como le puedes hacer esto a BW. Ok. Entonces. Una vez más. Ahí está el ley. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está grabado por las dos caras? Yo creo que no. Porque no. Eh. No sería posible. No sonar. No sonaría bien. Y es mucho trabajo. Además que esto es un demo. La idea de esto. Esto se hace para hacer un molde. Eh. Del cual se hace el modder. El negativo. Y entonces eso lo usan para imprimir el disco. Así que esto es como una prueba. Y tú lo puedes comprar. Lo cual es fantástico. Que alguien pueda comprar. Algo que en realidad se usa en la industria para. Para imprimir el disco. Pero. No se preocupen. No se preocupen. Hay luz. Al final del túnel. Porque si no puedes comprar ese disco. No quieres comprar ese disco. Hay otra cosa que puedes hacer. Y está al alcance. De tu bolsillo. Ahora te voy a explicar. Ellos también tienen este sampler. El Stockfish DMM CD. SACD. Y que hacen. Hacen. Este super audio CD. Pero este super audio CD. Lo que hacen es. Grabar. Un disco. Como el que te acabo de enseñar. O sea. Hacen. Hacen un disco de. De cobre. Un direct metal master. Y. Esto trae un cuaderno. Brutal. O sea. Mira toda la información que trae. Te enseñan el proceso. Primero hacen el disco. ¿Verdad? Con el late. Con el late. El late. Un café. Con el tono. Tienen. Un brazo. EMT. Y un. Fonocaptor. EMT. Una vez. El disco. Está hecho. Lo que hacen es. ¿Verdad? Aquí está el. Direct metal master. Hacen el disco. De. De cobre. Eh. Eh. Lo cortan. A 45 RPM. A esa velocidad. Lo cortan. Para darle más dinamismo. Eh. ¿Cuánto cuesta el DMM? Eh. Si vale. 750 euros. Por eso te estoy enseñando esto. Para decirte. Que no tienes que comprar. Ese disco. Ok. Esta es la misma cosa. En realidad. Te voy a enseñar. Entonces. Lo que hacen es. Ellos van a tocar ahora. El disco que hicieron. Ese disco que hicieron. De cobre. Lo tocan. Como un needle drop. Como lo que yo les acabo de enseñar. De. De lo de Technics. Usan un. Fonocaptor especial. Limpian bien el disco. No lo dejan caer. Y entonces. También. Lo que hacen. Es que graban los tracks. En el medio del disco. Es un disco grande. De 14 pulgadas. Es más grande. Que el de 12. Igual que el mío. Es 14 pulgadas. Para que. El axis. Geométricamente. Use la mejor parte del disco. Si ves aquí. Eh. No usan la parte de afuera del disco. Ni la parte de adentro. O sea. Que los tracks. Los graban. En la parte. Del medio. Del disco. Para que tengas. La mejor. Eh. Situación. Optimizada. Geométrica. Y entonces. Tocan el disco. Como si estuvieras. Haciendo un needle drop. Y. O sea. Los masters. De esos. Son digitales. No lo tienen que hacer. Pero. Como se sabe. Que cuando tu masterizas. Para. Para LP. El sonido. Cambia. Porque tienes que ecualizarlo. Para LP. Entonces. Esto es una experiencia. De tener la misma cosa. Pero. Sacada. De un. De un vinilizado. De un disco. Entonces. Ellos. Ajustan la. La presión de la aguja. Ajustan el anti skating. Me gusta este cuaderno. Porque te lo. Te lo. Te lo explican todo. Eh. Este es el famoso. Eh. EMT. Preamplificador. Que tiene una curva especial. Que ellos diseñaron. Para el. Neumann. La. La máquina que usan. Para cortar. Es una Neumann. EMT diseño. Una curva. Especial. Para usarse. Con esa máquina. Y entonces. Eh. Cuando tocan el disco. Lo pasan por ahí. Tocan el disco de cobre. Y entonces. Viene. Esta máquina. De Ed Maidner. Eh. La compañía Maidner. Canadiense. Que él es un experto. De hecho. En super audio CD. Esa fue su especialidad. Desde los años 80. O sea. Ed Maidner. Es un. Veterano en la industria. Y dicen que este es el mejor convertidor. De análogo a digital. Que existe. En la industria. No sé. O aquí está Gustafson. Ok. Hola Gustafson. Entonces. De ahí. Hacen el mastering. Con una Tascam. Que es mejor que la Tascam que yo tengo. Aunque la mía graba en 10. Sí. También. Eh. Y ahí. Hacen el mastering. Y de ahí. Entonces. Imprimen. El CD. Y el super audio CD. Es. Es como que mucho trabajo. ¿Verdad? O sea. Pudieron haber impreso. Eh. Directo del master. Al super audio CD. Pero de este modo. Tienes el beneficio. De un. Escuchar un vinil. O sea. De un disco. Pero no tienes que comprar ese aparato. No tienes que comprar esto. Y esto es básicamente lo mismo. Es como si yo vinilizara. Como lo que ustedes vieron de. De Technics. Y suena brutal. Yo lo escuché. El. Los graves. El bajo. Con mis quads. Pregúntenle a Dexter. Mis quads tienen un bajo fantástico. En este. En esta habitación. Dice que los quads. No tienen bajo. Pero aquí. Tienen mucho más bajo. Que otras bocinas. Que están aquí. En esta habitación. Ok. Aquí te dicen los artistas. Alan Taylor. Yo tengo el disco de Alan Taylor. Quizás lo vieron. Cuando yo. Yo se los enseñé. Eh. Paul Stevenson. Sara Kay. Son todos. Eh. Cantautores. Grupo. Eh. Devin Munion. Eh. Tony Christie. Eh. David Ross. Ahí está. Este trae más tracks que el. Que el disco. De. De cobre. Que el. Que el Dub Plate. Se llama. Le dicen Dub Plate. Este. Este vale la pena mi gente. Porque tiene muchas canciones. Suena increíble. Y tienes ese. Esa cosa. Especial. Esotérica. De que esto fue grabado directamente. De un disco. Como este. Como si tú lo hubieses hecho en casa. Así que compras este disco. Es también. También lo puedes tocar en un CD player. No tiene que ser un super audio CD. Y. Es dorado también. Y lo puedes tocar en DSD. O en compact disc. Enfoca cámara. Ok. Super audio CD. Pues eso. Mi gente. Ahora que falta. Saben lo que falta. Tuvimos un concurso. Usted sabe que tuvimos un concurso. Para los Patreones. Del receiver Sony. Sony. Decidió salvar la humanidad. Con ese receiver. Y. Perdón que no haya visto los comentarios. Mi gente. Estoy bien atrás. Hagakure. Con la información pertinente. Hagakure dice. Esa máquina G20. Vale. 22 mil dólares. Tu dices. Cuál máquina. El. El tocadisco. O el preamplificador. Gustafson dice. También venden los archivos en DSD. Y los puedes adquirir en su página directo. Sí. También. Se me olvidó mencionar eso. Gracias. Muy bien. Tremendo. Yo tengo la colección de Stockfish. Cinco volúmenes. Wow. Tu dices. De esto. Del DMN CD. Wow. Si. Las canciones de Alan Taylor son muy buenas. Mi única queja con Alan Taylor. Alan Taylor. Es que canta un poquitito desafinado. Pero está bien. Eso le da un carácter más. Benigno. Supongo. Eh. Ok. Dock Plate. El Dock Plate. Es el. El Direct Metal. El molde. Esto es el Dock Plate. Así se llama. DNM Dock Plate. Ok. ¿Quieren verlo otra vez? Se lo enseño otra vez. Con cuidado eh. Esta es la cosa más grande que ha pasado. En mi vida. Esto es increíble. Esto es como cuando tu ves las fotos de Michael Jackson. En la oficina. O los productores. Y tienen todos esos discos de oro. Es porque. Ese disco de oro. Era el stamper original. Del. Del álbum que hizo. The Thriller por ejemplo. Entonces ponen el. El stamper original. Cuando vende. Que se yo. 50 mil discos. Platino. Oro. Entonces ponen el. El Dock Plate original. Ahora. Que conste. Quiero aclarar. Esto viene de un master. Digital. El master no es análogo. O sea que no tenían por qué hacer esto. Eso lo hacen porque. Porque si. Esto. Está de moda. Todo el mundo quiere vinilo. Y ellos hacen muy buenos vinilos. Muy buenos. Yo los tengo. De hecho. El de Chris Jones. De. Planes. Roadhouses. Planes. Roadhouses. And. Automobiles. Ese yo lo tengo. En 45. Ellos lo venden. En 45. Y la canción. No. No. Shelter. Es que se llama. Es la primera. En este disco. Suena brutal. Lo podemos pasar. Si ustedes. Si ustedes quieren. Yo lo pongo. En. 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 Ahora. Ahora. No olviden. Este tampoco. Tecnics. Audio inspection. Esa pieza. Está tremenda. Me encanta. Y gracias a Dexter. Ok. Mi gente. Aquí está. Mi gran amigo. Ya llegó. Royce. Y vamos a hacer el sorteo. De. El. Receiver. Sony. Receiver. Sony. Uf. A ver. Bienvenido a Royce. Hola Luis. Hola. ¿Cómo están? Entro un momento Pedro. Para que. Darte tiempo. Que sigas. Taticando de esas maravillas. Que tienes ahí. Oye. Ver estos discos. La verdad es que. La envidia. Te empieza a llegar así. Yo quiero tener todo eso. Oye. Y ya te vi comiendo queso. Es el feliz 4 de julio. Por cierto. Que. 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 Que bien que nos antojas. A mí me antojaste. Y pues ya se me. Ya me traje un chocolatito. Para pues. Poderte acompañar. Con el queso. Entonces. Este. Pues. Buen provecho. Wow. Chocolatito. Pues sí. Para poder celebrar también. Y pues bueno. Entonces. Entro solamente. Rápidamente. Saludos a todos. Estos seguidores. A toda la gente. Que con mucho gusto. Te quiere. Para poder realizar. El. El sorteo. De ese. Que. Que. Ofrecimos precisamente. A nuestros patrones. Pues. Vamos a darle. Para que sigas hablando de lo tuyo. Que conste. Que esto fue grabado. ¿Verdad? Sí. O sea. Este video que van a ver. Lo grabamos. Royce y yo. Pero lo hicimos en tiempo real. Y. Pues. Sucedió en el momento que lo hicimos. Pero lo queríamos anunciar aquí. Correcto. Ok. ¿Tú lo vas a tocar el video? No. Tú. ¿Cómo que yo? ¿Tú me lo enviaste? Sí. Yo. 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 Te lo mandé por whatsapp. Este. A ver. En cuanto acabamos de grabar. El día de ayer. Ah. Sí. Tengan paciencia mi gente. Disculpen. Esos. 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 Lo importante es que. Sepan que está todo grabado de forma muy transparente. Ahorita lo van a ver. Este. Esto fue todo en un take. No hubo edición ni nada. Nada. Absolutamente nada. Así que va a estar todo muy transparente. Ok. Y ya tenemos un ganador. De. 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 Cibercénica. Es la parte importante. Vamos a ver. Vamos a ver quién fue el ganador. Ok. Share. Vamos a ver si puedo hacer esto. Share. Windows. Hola Miguel. Uf. Tú crees que sea este. Hola ya que jure. Ay yo no sé cómo hacer esto. Espérate este Google. A ver si no. Si no. Ya. Ya lo puedes bajar. Si ya. Ok. 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 Eso que dice el resultado. Mira a ver ahí está verdad. Ok. Pues este es el video que hicimos ayer. Royce y yo. Ajá. Sobre el concurso. Y se lo vamos a explicar todo. Royce. Feliz día del padre. Hola mi querido Pedro. ¿Cómo estás? Ese no es ese. ¿Cómo estás? Te la pasaste bien ya del padre también. ¿Ese no es? Sí. Qué bueno. Ese no es el resultado. Es que precisamente me acuerdo. Son dos. Es el que dice resultado del sorteo. Es ese. Hola Pedro. ¿Cómo estamos? Es ese. Muy bien Royce. Qué buen momento otra vez. Muy bien. Pues vamos a realizar el sorteo del receiver Sony del cual tuviste tú la revisión. Entonces. Vamos a realizar este video que sirva precisamente de forma de transparencia para todos los patrones. Tanto tuyos como míos. Y pues vamos a desearle mucha suerte a todos. Wow. Qué momento tan especial. Qué emoción. Oye. Pero antes de continuar te quiero preguntar. Qué son. Quita el mensaje porque si no uno se va a ver el resultado Pedro. Bien interesante. Qué mensaje. Sí. De Yacajure. Son unos monitores muy divertidos con unos graves muy fuertes. Ahorita precisamente acabando de hacer la revisión. Son estos. Este. BGVP NS9. Oh. Se me parecieron a los Terminators por un momento. Pero no. 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 Es una marca. Es una marca diferente. Qué bien. Muy bien. Siempre está a la vanguardia de eso. Pero bueno. Vamos a. Vamos a lo que vinimos. Eso. Pues vamos entonces. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver todos de forma transparente. Lo que tenemos aquí en este momento es. Hay tres Pedros. El video de Pedro donde hace precisamente la revisión. Que es este. El Sony STD RDH 190. El fin de la civilización. Y aquí que la gente tuvo que escribir los comentarios. El comentario era Patreon. Y aquí es que la gente tenía que hacerlo. Correcto. Así es. Aquí es donde deben estar. Y mucha gente lo hizo. Sí. Por ejemplo aquí Juan Manuel Uribe puso Patreon. Qué video tan creativo de Pedro. Lo importante es que tuviera la palabra Patreon porque así la vamos a buscar. Hay varios. Hay varios. Aquí tienen patrones. Hay gente que solamente puso la palabra Patreon. Para ir bajando más. Mira. Por ejemplo aquí hubo quien puso solamente la palabra Patreon. Que eso es lo que vean. Y deben de estar poniendo la cantidad de comentarios correspondiente a este. A que sean patrones tuyos o míos con el. Con el número que les debe corresponder. Entonces aquí tenemos. Pues todos. Todos los patrones que escribieron su palabra. Y fíjate. Perdón que te interrumpa. Que había gente que estaban preocupados de que YouTube tenía una cosa anti-span. Y que si escribías Patreon más de una vez. Que te borraban los otros. Pero yo veo aquí varios nombres. Repetimos. Así es. Mira. Por ejemplo. Miguel Huesca. Pues puso varios comentarios. ¿No? Porque él tiene derecho a este. Por ser patrón. Robert Duas por ejemplo también puso tres diferentes. Alan Romero. Alan Romero Morales. También puso la cantidad de patrones. Que se que. De palabras. Aquí alguien que se llama Pedro. Nada más. Que también puso. Entonces no. No. No causa problemas YouTube con el hecho de que repitas varios comentarios. A propósito. Yo soy tu patrón. Te puedo haber participado. Precisamente poniendo. Ok. Todos estos comentarios. Trampa. No. Vamos a. ¿Qué programa vas a usar para escoger al ganador? Ok. Se llama YouTube Random Picker. Lo que tengo que hacer es primero copiar la liga de este video. Porque es el que le vamos a decir. A este programa que está aquí. La página es. Eh. YouTube Random Comment Picker. Ok. Es una página que puede ver todo el mundo. Y de hecho correr el mismo procedimiento que estamos corriendo nosotros en este momento. Ok. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es. Pegar esa liga del. De tu video. Ok. Ella está ya pegada. Si la quieren verificar. Que corresponde exactamente al video que está acá. Es exactamente el mismo. Ok. Y aquí le vamos a decir. Que. Incluya. Eh. Replies a los comentarios. Porque en algunos. Este. Comentarios pusieron. Este. Patrón. Si yo contesté o algo. Si. Correcto. Entonces vamos a dejarlo aquí. Que lo incluya. Y lo siguiente. Es que busque precisamente la palabra. Patreón. Ok. Ya lo tenemos ahí. Ok. Entonces. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Simplemente. Le vamos a decir a. A este programa. Que cargue todos sus comentarios. Dentro de este video. Que está aquí. Ok. Y que incluya comentarios. Y que incluya. Los comentarios que tengan. Esta palabra de patrón. Ok. Solito lo va a hacer el programa. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Más vamos a ver. Una lotería. Ahí vamos. Cargó 217 comentarios. Ok. Entonces de esos 217. Va automáticamente a seleccionar uno. Ok. Y ese uno. Dale a ese botón que dice start. Nada más le picamos aquí start. Y solito va a aparecer el. El ganador. Ay mi madre. Ok. Pues quién. Tú le vas a dar. Le vas a hacer clic. Ok. Aquí le pico. Una. Dos. Dos. Tres. Y el ganador es. Antonio Ramírez. Muchas felicidades Antonio Ramírez. Felicidades Antonio Ramírez. Tú eres el ganador de este. De este precioso receiver Sony. Wow. Tendrás que. Que hacemos para que se lo mandes. Que te mande un correo electrónico. Para que te mande dirección y todo. Sí. Eh. De hecho él es. No sé. Él es patrón tuyo. Él es patrón. Él es patrón tuyo. Él es patrón tuyo. Sí. Ok. Déjame revisar. Yo en mis patrónes tengo abierto una página que no estoy mostrando. Sí. Yo no lo tengo como un patrón mío entonces tiene que ser patrón tuyo. Sí. Yo debo tener su dirección como quiera en. En el. En el patrón. En la lista de. De patrón. Espero como quiera. En. Que se comunique con. Conmigo. Ok. Pues muy bien. Pues Antonio Ramírez. Muchísimas felicidades. Disfruta mucho a nuestro nuevo receiver de parte de Pedro y de tu servidor. Gracias Roy por ayudarme con todas estas cosas de. De la NASA. No. Al contrario. Y además si te fijas. Muy transparente. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de trampa. Completamente transparente para todo mundo. Total. Ok. Muy bien Pedro. Pues. Te agradezco mucho la oportunidad de haber participado como siempre contigo amigos. Un gustazo. Gracias a ti. Y. Hasta pronto. Tenemos que hacer algo pronto. Sí. Tenemos que hablar todavía de por ahí de algún músico muy interesante que. Que siente cosas que los demás no. Lo vamos a hacer. Ok. Ok. Muy bien. Pues amigos un abrazo para los que están siguiendo el canal de Pedro. Si están viendo este video en mi canal también. Pues muchas gracias por participar tanto a los patrones de Pedro. Muchas gracias por su soporte para Pedro. Si me soportan a mí. Muchas gracias también por su soporte de patrones. De verdad. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Pedro. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos ya el ganador. Ahí está. Ahí está. Muchas felicidades Antonio. Muchas, muchas felicidades. Tremendo. Pues sí. Pues Pedro. Yo nada más entré a ver compartir contigo este momento para felicitar a todos. Este. Ok. Dime. ¿Qué audífono tienes ahora? Siempre me pregunto. Estos audífonos son una chulada. Este. Se vendieron miles de estos gracias a una página que se llamaba Hardware Unboxing o una cosa así si no mal recuerdo. Ya están descontinuados. Son una joyita de la que a lo mejor algún día les hablo de metal. Unos auriculares interesantes pero ya no saben dónde están descontinuados. Ah. Ahora me dices eso ¿verdad? Sí. Se deben conseguir por ahí usados o algo así en Ebay. A lo mejor sí. Puede ser. Pero bueno Pedro. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Te dejo para que sigas mostrándole a la gente las maravillas que le estabas mostrando ahorita. Ok. Y este. Pero no lo tires por favor. A ti no se me joya y lo tira. A ver. Yo lo hice. Se me hizo el corazón así mira. Sí. Yo también. Ahora lo voy a seguir limpiando. De hecho no se puede limpiar con ningún producto. Ningún detergente ni nada de disco porque la interacción con el metal. Sí. Pero bueno yo lo limpié con el guante. Ya se ve bien por lo menos. No lo voy a volver a abrir. Lo que tengo que hacer es cuando venga Dexter lo vinilizamos y ya. Se acabó. Muy bien. Ahí se queda. Nos marcamos. Muy bien. Penor muchos saludos. Pues gracias. Yo me despido. Los dejo seguir con Pedro. Cuídense mucho. Un abrazo. Felicidades Antonio. Bye. Bye. Pues sí mi gente. Felicidades Antonio. Ya ustedes ven. Estuvo interesante eso. Eh. Pues Antonio. Te pones en contacto conmigo. Y te enviamos eso. Recibe Sonic. El fin de nuestra civilización. Espero que tengan los cablecitos. Los cables de bocina listos ya. Te dolió cuando se cayó el DM en verdad. A mí también. Pero. No le pasó nada. Vamos a ver. Quiere que lo saque otra vez. Vamos a verlo. Yo creo que está bien. No voy a poder dormir esta noche. Pero bueno. Porque chocó con el. En la pantalla. Que es de plástico. No hubo ningún metal envuelto. Es más. Ni siquiera veo. Bueno. La persona. La primera persona que tocó esto. Fue mi esposa. Cuando se lo enseñé. Hizo así. Ah. ¿Qué es eso? Y ya yo hablé con el abogado. Para divorciarme. Pero ahora lo hice yo. Así que. Ahora me. Me toca a mí. Se ve limpio. Se ve perfecto. No se rayó. No tiene ninguna rayadura. Hasta ahora. Pero Dexter. Te espero. Lo grabamos. Tú chequeas mi grabadora. Estás seguro que esté bien. Que esté bien. Eh. Optimizada. Porque yo no sé. Yo le doy record and play. Y así yo grabo mis cosas. Pero. Eh. En mi canal de. De. El otro canal que tengo. De Needle Drops. Ahí hay. Bastante buenas grabaciones. Que he hecho con la Tascam. Así que no lo olviden. La grabación. Tecnics. Cuando la escuchen. Escuchen las distintas secciones. La introducción. El tema. Pam, pam, pam. Pam. Pam, para, para, pam. Y. Vayan. Escuchando a ver. Cuando entra el piano. Cuando entra la batería. Cuando entran los. Los platillos. El platillo grande de 21 pulgadas. La flauta. El saxofón. Eh. Barítono. Los. Los dos saxofones tenores. El bajo. El bombo. ¿Cómo suena ese bombo? Suena como un subwoofer. ¿Verdad? Aquellos que lo escucharon con audífonos. Boom. Suena como un golpe. Y no es música electrónica. Es un instrumento acústica. El bombo. Que se llama también. Gran casa. Eh. Fabián dice. Ya lo ha dicho como cuatro veces. Transmitirlo por Twitch. Sí. Lo ponemos en Twitch. Nada más que pues. ¿Cómo va a sonar? Bueno. Lo tocamos con las quads. Con un micrófono. Cuando venga Dexter. Él pone bien el micrófono donde va. Y. Ponemos el disco. Y ponemos varias cámaras para verlo tocando. Pero yo voy a hacer un minimizado para los patrones. Y quizás después podemos hacer un needle drop. Como el que hice de esto. Y lo van a ver. ¿Ok? Ok. Les voy a enseñar un disco más que me llegó. Y entonces. Voy a disfrutar del día. Con mi. Eh. Si verdad. Y eso fue con la aguja. Eh. Con la Sumico. Ametis. No es una aguja. Digo. No es barata. Pero no es tan cara. 500 dólares. Ok. Es cara. Pero no es una cosa súper esotérica. Y no es moving coil. Generalmente las moving magnets se quedan atrás. Con esto de los transientes. Se ponen un poquito lentas. Con los golpes. Y ese bombo. Que es demasiado fuerte. Pero cuando lo grabe. Lo voy a grabar con la Miyajima. Y. Voy a tener mucho cuidado de optimizar bien el brazo. De que esté bien ajustado. De que esté todo lo más óptimo posible. Para cuando lo grabemos. Quede bien. Para la posteridad. Ok. Joder. Aquí está por 600. Pues sabes qué. 650 es menos. Porque creo que ellos lo anuncian por 700 y pico. Hank. You missed the DMN. I'll show you again. But the problem is that I dropped it. And it was horrible. So people are really scared that I. Nothing happened. But I'll show you. Ok. Hank fue el que me dijo. Sobre el Disco Technics. Todavía se consigue en Discox. A menos que algunos de ustedes ya se hayan metido. Se hayan llevado los que quedan. No es tan barato. Porque es de coleccionista. Pero vale la pena. Y de hecho. No les he hablado del otro lado. En el otro lado. Ahí. Toca Ray Brown. Hay un trío con Ray Brown. Y hay una cantante japonesa. También. Que canto una canción. Hay tres tracks. Muy bonito. Ok Hank. I have to be really careful. I don't drop it again. Here it is. It has my name on it. Tiene mi nombre. No lo tires Pedro. El nombre del ingeniero. Y la fecha. El 10 de junio. Está fresquecito todavía. Y ya lo toqué. Suena súper bien. Lo he tocado solamente una vez. Y la próxima vez que lo toque. Va a ser. Cuando venga Dexter. Y lo grabemos. ¿Verdad Dexter? Dexter la mujer se fue a trabajar. Ok. Entonces. Ustedes saben que está. Por ahí vienen los discos de Miles Davis. De Cano Blue. ¿Verdad? Pues yo tengo. Tengo este. Que es el. El Legacy. La versión Legacy. Que. Pues. Es buena. Suena bien. No. No es. La más. Codiciada de todos. Pero. Es una buena versión. Suena bastante bien. Eh. También tengo. Una versión. De las primeras. Que salieron. De los años 60. Y esta suena muy bien. Esta suena súper bien. Mentira. Esta es como de los 70. Porque no. No es el Columbia Sixth Eye. No es. No es. Columbia Sixth Eye. Así que. Pues. No vale nada. Pero suena muy bien. Suena súper bien. Y entonces. Me llegó esta. Moffay. Francisco. Moffay. Moffay. Pero este es 45. 45. 45 RPM. Eh. Pero estoy esperando. Que me llegue la. UHQR. Me va a llegar. Algún día. Ya la compré. Hace tiempo. Así que cuando me llegue la. UHQR. Eh. La comparamos. Pasaré una buena noche. Comparando aguja. Y disco. But Hank. I was. Uh. Hank. I know you know that. You don't have to buy that Dock Plate. Because you can buy this. Eh. Puedes comprar esto. Pero. Que es. Eh. Una. Versión. Pues. Vinilizada. They make the. They make the. They make the copper plate. Record. And then they. Then they play it. Into a. A. A to D. And then they make a. They make a. Super audio CD. Out of it. O sea. Si tú compras esto. Pues. Estás comprando. Básicamente. Esto. Pero. No está mal. Lo cual. No está mal. Y lo tocan con un. Phonocaptor. EMT. En un. Toca disco. Bueno. Lo tocan. De hecho. No lo tocan en un. Toca disco. Lo tocan en la máquina. En el torno. Y eso está agarrado por. Por succión. Con un cartucho. EMT. Y un brazo EMT. Y. Y el. A to D. Y ecualizado a través de un. Preamplificador EMT. Memo dice. UHQR es mejor. Ok. Te creo. Vamos a ver. Hay que escuchar eso. Eh. De hecho. La persona que me regaló. Este. Viene esta noche. Y. Se supone que escuchemos música. Un compañero mío del MED. Jerry. Eh. Un chelista. Un gran chelista. Chelista principal del MED. Así que. Si acaso. Escuchamos este disco. Y abrimos el MOFI. A ver qué piensa él. Pues mi gente. Eh. Tengo que seguir cocinando. Y preparar el fuego para la barbacoa. Así que. Les mando un abrazo bien grande. Eh. Felicidades Antonio Ramírez. No lo veo aquí. Debe estar ocupado también. Celebrando el 4 de julio. Y. Que la pasen bien. Que se te paren los pelos. Eh. Estoy seguro. Que se te pararon los pelos cuando viste esto. Y más todavía. Cuando se me cayó. Jajaja. Jajaja. Bueno. Pero vayan a. Al canal de TRPD. Para que escuchen el. 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 El track. Eh. Otra vez. El track de. De. Con la pieza de este compositor. Que es un compositor. Eh. Que ha. ¿Cómo se llama? Koichi Sujiyama. Sujiyama. Él ha hecho música de película. De anime. Y todo. Es muy conocido. En Japón. Aquí tienen. Todo lo que usaron. El Torno. Panasonic. Techniques. Estas son las otras canciones. Las que vienen en el otro lado. Corcovado. Round Midnight. Y Kill Me Softly. Y aquí tocan. Esto. Ray Brown. Y un par de músicos más. Conocidos. A ver. Toca. Laurindo Almeida. Toca guitarra. Ray Brown bajo. Y Shelly Main. Drums. Eh. Aquí también te dan la información. De donde pusieron los micrófonos. Los instrumentos. Los micrófonos. El proceso que usaron. Para cortar el disco. El disco. Está bueno. Si lo encuentras en discos. Eh. Te lo recomiendo fuertemente. El disco de Audio Inspection. Volumen 4. Hay varios volúmenes. El volumen 1. Quizás no te guste. Porque es como más de música clásica. Y ponen instrumentos a tocar solos. Este es un poquito más. Eh. Para gusto. Pluralista. Mayormente jazz. Y esa pieza especial. Que es como estilo disco. Ok. Bueno. Gracias por estar aquí. Mi gente. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Tengo más cosas. Tengo la. Tengo el amplificador de fondo de Luis. Tengo las bocinas estas que tengo aquí. Eh. Y. Un par de cosas más. He hecho. Tenía un unboxing. Pero. Hacemos el unboxing. Hay tiempo. Bueno. Mis invitados llegan a las 3. Y me queda un poquito de vino aquí. A ver. No. No hacemos un unboxing. Nadie dijo un unboxing. Pero hay gente aquí. No quiero abandonarlo. Prematuramente. Yo creo que es un buen unboxing. Ok. Alguien dijo un unboxing. Para esta persona. Y en Twitch. Ha. Si hay una persona en Twitch. Por lo menos una. Yo tengo que. Obedecer lo que digan. Mi gente. Mi gente. Vayan a Twitch. La estamos pasando súper bien. No tienes que pagar. Eh. es cuestión de registrarte en el app, pero si vas a un browser yo creo que no te tienes que registrar quizás para poder hacer comentarios pero todo en la vida hoy hay que registrarse y ya como quiera el CIA y el Interpol saben todo de nuestras vidas, no hay nada que esconder ¿verdad? ok, vengo ahora ok, bueno aquí estamos esta es la caja que llegó aquí llegó la caja esto yo lo compré, nadie me lo regaló lo compré con mi dinero y no la he abierto vamos a ver ahora aquí está, a ver alguien quiere adivinar lo que es adivinen, que viene aquí no pesa mucho y tiene este tamaño que cabe en una caja de este tamaño y no pesa tanto Fabián debe saber hola Sandra Miguel se queda ahora está en Twitch Memo está en Twitch y hay dos Twitch y hay dos personas en Twitch no son unas quads dice Jordi no son unas quads un cassette ¿qué es? espérate que sumo de uva concentrado a ver, espérate ¿ya vieron? ya se vio algo ahí una cápsula auricular ah Fabián Fabián sabe uf ok está bueno ya DT 1770 para competir contra los 1990 que tengo ya ustedes saben que tengo mis quejas columnir 1990 me gusta mucho de hecho me quejo mucho pero me los he quedado o sea no los he vendido ni he salido de ellos y no son los más cómodos del mundo pero cuando me los pongo por primera vez por lo menos los primeros 10 minutos se sienten bien y el sonido lo que pasa es que son bien analíticos pero se escucha todo y si tú quieres escucharlo todo estos son los audífonos que necesitas si quieres relajación y estás relax entonces si quieres esto el Sennheiser ok pero si quieres esto a ver te voy a enseñar la comparación ¿a ustedes les gusta la comparación de Coca-Cola y eso? ¿alguien conoce esto? Hagakure ¿a que no conoces esto? a ver Hagakure tengo algo que no conoces yipi-kay-ay 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 esto es un whisky antiguo estilo película de Cowboys lo hacen en Utah una compañía que se llama High West y hacen varios whisky de ¿cómo se dice? rye 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 en español ok google ¿cómo se dice rye en español? en español dirías centeno de centeno gracias google centeno yipi-kay-ay buenísimo lo hace una compañía en Utah que se llama High West pues esto esto es esto y esto son los 11 hyzer ok esto es turbo charge muy bueno se lo recomiende ok entonces pero esto la desventaja que tienen es que a pesar de ser bien analítico no tienen en mi opinión a lo mejor a lo mejor ustedes saben más que yo no tienen unos graves espectaculares no son para base heads pero esto sí ahora esta es la versión mass drop esta no es la versión original Bayer son la versión mass drop los cuales son un poco más económicos están hechos las mismas especificaciones nada más que no vienen con el estuche fancy porque estos vienen con un estuche bien bonito y cables extras cables balanceados esto viene en una caja de papel ok aquí está y estos son sellados también por eso quería probarlos porque son sellados no son abiertos como los 1990 pero fuera de eso se sienten bien se sienten metálicos esto se siente bien también dice hechos en Alemania o sea que no algunas veces cuando compras algo en mass drop lo hacen en la china como los Sennheiser se sienten bien parecidos pero creo que las almohadillas son un poco más cómodas así que creo que lo que resta es hacer un review de los dos como yo no hice review de este tengo la mala costumbre de no hacerle review a las cosas que compro que son mías que me quedo con ellas por ejemplo no le he hecho nunca un review al Pass Labs no le he hecho review al Border Patrol DAC que acabo de comprar Border Patrol que es un DAC a la antigua Brick Wall tampoco le he hecho review todavía a mi amplificador de fono de referencia el Tabish Design así que pues eso vendrá por ahí pero creo que me toca hacer una comparación de estos dos ¿verdad? ¿qué les parece? ok y me van a llegar otras cosas por ahí he tenido me ha escrito gente que quieren enviarme equipo para yo probar así que no tengo que comprarlo así que estamos bien mi gente estamos bien ahora sí me despido ok tengo que ir a aprender la leña del barbecue y terminar esa paella a ver cómo quedó mi esposa estaba a cargo espero que no haya quemado el arroz ella no ella hace ella cocina mejor que yo en realidad ok un abrazo saludo cuando estén en Nueva York ah noticias de mi trabajo los tramoyistas del MET y los electricistas la unión más fuerte acaban de firmar contrato con la administración del MET lo cual quiere decir que ya están preparando el escenario faltamos nosotros no hemos firmado contrato nuestro contrato se vende se vence el 31 de julio vamos a ver si todo sale bien nos vemos en el MET en septiembre la temporada comienza a principio de septiembre septiembre octubre así que vayan ahorrando su dinerito para que escuchen música en vivo de la buena y yo les doy su tour backstage y todo eso está bien bueno un abrazo grande gracias por estar aquí siempre gracias por apoyar el canal si acabas de ver esto y no estás suscrito por favor hazlo dale like por favor eso nos ayuda al algoritmo para que más gente vea el canal y se enteren de lo que está pasando en este canal a propósito ayer alguien estaba hablando en facebook de del disco de alan parson de eye in the sky y se me ocurrió compartir el video que yo había hecho sobre eye in the sky de lo que yo dije de el problema con eye in the sky y me puse a verlo hacía tiempo que no veía ese video y ese video está bueno está muy bueno veanlo otra vez el video sobre eye in the sky que hicimos una buena exposición de ese disco y ustedes participaron recuerdo que sandra dijo a mí no me gusta ese grupo mucha gente dijeron que no javier también miguel por cierto pedro si no te si no me falla tengo una grabación que sacaré en breve de un cantante solista español la llama rosana arbelo arboledo nos hablará de la diferencia entre su equipo hi-fi y el directo directo equipo hi-fi de cuando ella graba tú dices de su disco o de cuando ella lo escucha en el estudio gracias miguel por estar aquí un placer miguel tenemos que hacer algo juntos ya lo hemos hablado lo hemos conversado y ya saben si hay polémica y hay discusiones sobre mqa yo quiero estar ahí también me invitan ok bueno pues un abrazo todo grande los quiero mucho disfruten el día y aquellos que estén en eeuu disfruten el 4 de julio aquí está cómic dominicano llegó me sorprende saber que gente que no le gusta Alan Parson al menos no está en la orilla del espectro musical bueno es que Alan Parson es un poquito comercial y no a todo el mundo le gusta la música comercial es como cuando Super Trump y Roche se pusieron bien comerciales un abrazo me gusta Alan Parson si pues vean ese video que se llama el problema con I in the Sky o algo así fue uno que hicimos en vivo hicimos en directo pero hay unos clips que hice con Juliet también hay una comparación que hago donde pongo los dos tracks juntos y hay uno que se pone bien lento y de momento se escucha que uno de ellos se pone hasta un tiempo más tarde ¿se acuerdan? que la versión de DVD audio hubo un problema con el máster y el máster se puso más lento y se nota se escucha el pitch y yo puse a mi hija a escucharlo y ella se dio cuenta ok pues que estén bien hasta pronto y nos vemos en el próximo siento mucho que esta semana no hay tardes en mono no hay transmisión en mono porque tengo visita pero lo haremos en algún momento en la semana a ver si se puede para que allá en España también lo puedan ver aquellos que no conocen Twitch o que no conozcan las transmisiones que hacemos en mono ok bueno pues hasta pronto no hay transmisión no hay transmisión no hay transmisión Gracias.